Espectacular Jari, bellazo de lujo Domingo 20 de octubre En Rancho, los compadres Arribones Y el amo y señor de la banda El Coyote Un canube, trabajando Y su banda, Tierra Santa Mañana me reclamo El Coyote Para impresionar El Camil, conjunto nube Que a mí me volvió loco Conjunto nube Retoños del Río Retoños del Río La descendencia del Río Grandes Zacatecas Los Salvajes de Chihuahua Y banda la original 614 Preventa limitada a 30 dólares Busca tus boletos en botas Dos potrillos, taquilla, vallarta, la perla del pacífico Amiga café, hamburguesas, los compas Caullas Mexican, restaurante, querida estrella, Jalisco Y tacos del gordo 830-765-92 227 En Rayos Compadres En Rayos Compadres